Locaciones de películas de Pedro Infanto Dudo mucho que pueda usted justificar su conducta Sí, señor presidente No merezco vivir Soy un deserdor Un fracasado Un mal esposo Un mal amigo Pero es usted un gran músico ¿Quién usted traje de etiqueta? Mira, esto es lo único que me queda, pero... Que le entreguen al señor ropa de etiqueta Y preséntenlo esta noche a las 10 en Palacio Sí, mi general